hola amigos y amigas acá tenemos el adaptador ethernet para poder ampliar nuestra red ya sea a un switch o a un router inalámbrico podemos ampliar acá la cobertura por ejemplo este adaptador tiene una salida rj45 es un puerto ethernet gigabit y en este otro extremo va lo que es el cable que viene de la antena y en este otro extremo esto va conectado a la al modem pero esto va conectado al modem por ejemplo ahorita lo vamos a colocar este adaptador de ethernet y también tenemos su cable ahí tenemos las dos entradas pero vamos a conectar primero lo que es el ethernet esto lo conectamos acá vamos a ver no tengo quien me grabe por eso estoy grabando solo en la toma de corriente la fuente el cable de energía lo colocamos acá esto de esta manera ya ya está colocado ahora el adaptador ethernet de starling eso va conectado a este extremo acá el adaptador ethernet de estarling va conectado en el modem como lo estoy haciendo yo derechito amigos no vayan a forzarlo ahí está queda de esta manera ahí tenemos se ha colocado lo que es el adaptador ethernet en este extremo ya va el cable que viene de la antena ahí está y con esto ya ustedes acá ya pueden colocar como les había mencionado un cable utp ya sea categoría 6 con la entrada rj45 para que puedan ampliar su red ya sea a un switch luego conectar más computadoras por cable de red o también a un router inalámbrico yo lo he probado con cable de 50 metros un cable utp categoría 6 de la marca satra así también con conectores satra el cable de 50 metros y funciona muy bien amigos llega muy bien yo conecté a un router inalámbrico y el internet llega muy bien esa distancia de 50 metros no lo he probado más en 100 metros no lo he probado el cable de repente funciona o no pero es posible que si funciona en 50 metros y les garantizo que si le va a funcionar porque yo ya lo he colocado un cable de 50 metros utp bueno amigos de esa manera ustedes para que se con un poco cómo es el funcionamiento del utp como les había mencionado aquí colocan el cable que viene de la antena bueno amigos eso sería todo el videíto algo rápido espero que les haya servido esta información espero que sea de utilidad no olviden de suscribirse a mi canal denle que me gusta y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando subo nuevos vídeos hasta pronto y cuídense mucho y